Las universidades populares cumplen 30 años en Extremadura. De las 12 que echaron a andar en Villafranca de los Barros, se ha pasado a una red de 213 y lo han celebrado hoy en Mérida. Inicialmente impartían talleres para el empleo y educación alternativa. Ahora ofrecen otros muchos programas de formación digital o proyectos europeos. Mirando al futuro inmediato, se marcan como objetivos renovar la oferta, redirigir sus tareas a cuestiones prácticas y aprovechar el talento de jóvenes y mayores. Y sobre todo, sobre todo, no dejando a nadie atrás, ni por género, ni por edad, ni por condiciones socioeconómicas, ni por procedencia, ni por ninguna razón. Lo que ha significado a lo largo de todo este tiempo las universidades populares es casi dos palabras sinónimas de una, oportunidades. Al final lo que ha traído son oportunidades para las personas. No hay tiempo para más. Volvemos mañana a las 2 aquí en la 1 de Televisión Española. Adiós. 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 Adiós.